El Consejo Municipal no tiene, como muchos creen, funciones de carácter legislativo propiamente dichas, por cuanto esta competencia recae constitucionalmente en el Congreso de la República. El Consejo es la corporación pública que permite mayores oportunidades de contacto directo entre la población y el Estado. Una de sus funciones es proferir acuerdos municipales, los cuales deben pasar por dos debates que se realizan en distintos días. Los acuerdos municipales son actos jurídicos de carácter general aplicables al régimen municipal, es decir, son normas municipales que son emanadas a través de las atribuciones constitucionales y legales que tienen las corporaciones públicas, es decir, los consejos municipales. Un proyecto de acuerdo municipal debe contener una exposición de motivos con sustento jurídico, las razones de su presentación y los posibles efectos. También debe llevar estudios técnicos. Tienen competencia para presentar proyectos de acuerdo, primero, la honorable corporación a través de sus concejales, el consejo municipal, el alcalde y su gabinete, es decir, el alcalde y sus secretarios de despacho con la respectiva delegación, las juntas administradoras locales pueden presentar proyectos de acuerdo y podrán designar dos representantes con derecho a voz para que participen de forma permanente en el primer debate en el consejo. Un grupo de ciudadanos también puede presentar proyectos de acuerdo. La ciudadanía puede ser partícipe en la construcción de los proyectos de acuerdo a través de la participación mediante el mecanismo de iniciativa que tienen por iniciativa popular o haciéndole seguimiento a través del conocimiento que se hace público una vez el proyecto de acuerdo se convierte en norma municipal y ese acuerdo. El proyecto de acuerdo municipal que apruebe el consejo en segundo debate es enviado por el presidente del consejo al alcalde para que lo sancione o lo firme dentro de los cinco días siguientes a su aprobación y así se convierta en acuerdo municipal.